Hola, hola, yo soy Lota y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos gusta mucho. Como les digo que nuestro perfume dure más y perfumes buenos, bonitos y baratos. Así que me callo y voy a comenzar con el pitejo. Antes de comenzar con este videíto, quiero mencionarles que este es un video en colaboración con los chicos de Dosier. La verdad es que ustedes saben que a mí me gusta hacer reseñas bien honestas. Ellos ya tienen un par de tiempo que me contactaron y yo les dije que sí podemos colaborar, pero la verdad es que quería probar los productos antes de sentarme aquí y hablar con ustedes. Ya los estuve probando en distintas situaciones, en distintos momentos, de distintas formas y aparte quise complementar el video que no solamente fuera una reseña sino que fuera una reseña que nos sirviera y por eso vamos a tener los tips. La marca Dosier se encarga de realizar perfumes, es una marca vegana, no contiene colorantes, no testan animales, no tiene parabenos, realmente es una marca bastante noble en cuestión de su formulación, es muy limpia y se encargan de producir aromas clásicos, elegantes y lujosos a un mejor precio. La cajita viene de una forma bastante limpia, sencilla, es pequeña, encontramos también en la parte de atrás lo que es su información. Al abrir la cajita encontramos una leyenda que dice aromas icónicos, calidad de diseñador. Y aquí podemos encontrar nuestro perfume que viene muy bien empaquetado y nuestro perfume se ve de esta forma. Tiene una etiqueta bastante limpia, lo cual a mí me encanta, viene la marca, el nombre de tu perfume y en la parte de arriba vienen sus notas, sus notas de salida, sus notas base y sus top notas. Algo que me encanta de esto, lo cual también se me hace bastante coqueto son las tapas, las tapas tienen imán. Esto quiere decir que si tú llegas a llevarte de viaje este producto, no se te va a destapar porque la misma tapa se sella. Algo que me llamó bastante la atención de la marca Dosier es que ellos se inspiran de perfumes más costosos, perfumes de alta gama, perfumes que te pueden llegar a costar 5 mil, 8 mil, 12 mil pesos en el mercado de distintas marcas y que también tienen varios perfumes inspirados en marcas nicho. Si tú eres como que fan del perfume y a ti como que te gusta esa onda, sabes que un perfume nicho es carísimo y ellos tienen estos perfumes nuevamente a muy buen costo, realmente es bastante, bastante buen costo y tiene mucho producto al momento de que les comento que tienen 50 mililitros y algo que me gustó también bastante es que la duración es buenísima. O sea, literalmente con este solo necesitas un psss psss y andas olorosa todo el tiempo. Otra cosa que tiene bastante a su favor es su página. Al momento de tú seleccionar tu perfume, en la partecita de abajo nos viene el nombre del cual está inspirado y el precio. Más abajito viene información sobre el mismo, nos habla sobre las notas olfativas y los detalles. Algo que me gusta de esto es que en esta parte es muy descriptiva, te van narrando cómo es la experiencia del perfume, cuando tú te la vas aplicando, cómo es que van saliendo las notas, lo cual hace que sea muchísimo más fácil realizar tu compra. Y si te gusta este aroma y quieres combinar, también te dan opciones de combinar tus perfumes para que tengan aromas más ricos. Y aparte, abajito de todos los perfumes vienen unas reseñas de las personas que han adquirido el perfume. La verdad es que yo quise probar aromas un poco diferentes. Sí me fui directo por uno de nicho que yo ya llevaba rato queriendo oler y queriendo probar, pero aparte me fui por otro de una marca que no conozco, o sea que así físicamente yo no la he olido, es la marca Mugler, de este perfume que es el Gourmand Patchouli. Nos dice que es evocativo a la infancia, que este despierta los sentidos con las dotas de cacao, malvadisco, malvadisco, malvavisco, algodón de azúcar y almendras tostadas, combinadas con notas de fondo de patchouli. Esta fragancia es poética, elaborada para transportarnos a las noches de verano junto a una fogata. Sí se siente que es un perfume como calientito. Es embriagadora, deliciosa y que con estas podemos hechizar rápidamente. Además que sí se siente bastante la nota de miel, aquí nos dice que de sus notas como centrales es la miel. Al momento de que seca, sí seca talcado, pero seca con ese dulzor de miel, que me gusta que no huele sintético. Yo, no sé ustedes, pero yo he olido perfumes que tienen la nota de miel, que huele como a miel plástica, y este no huele a miel plástica, huele a una miel, como si tú abrieras el bote de la miel y lo olieras, a eso huele. Es un aroma bastante dulce, es un aroma que yo noto más para otoño, invierno. Sí siento que este es un aroma que no a todas les va a gustar por lo mismo, porque es un aroma complicado. Esa es la palabra, siento que es un aroma complicado. Pero aún así siento que hay algo en el aroma que no hacemos como que match, como que el aroma y yo no conectamos. Eso sí, la duración es buenísima, tu ropa la lavas y está olorísima al perfume que tú te apliques. Realmente me gustó bastante la duración, tanto de este como el otro que agarré, es muy muy buena. Se siente súper bien el caramelo, se siente muy bien el patchouli, se siente muy bien la vainilla. La mandarina sí se siente cuando sale por primera vez, como que ese aroma un poquito fresco se siente al principio y se seca haciéndose un dulce, como un dulce sereno. Algo así yo lo veo. El siguiente aroma que agarré es uno que está inspirado en un perfume nicho, y este es el nombre, porque yo ni siquiera se los voy a pronunciar. Val d'Afrique de Bayredo. Ok, ese sí. Realmente la marca yo ya la conocía, porque nuevamente son aromas distintos. Este es un aroma unisex. A mí me encanta. Me encanta porque sí lo noto ligeramente masculino, pero ese masculino que se ve bien en las mujeres, que ya saben que tienes como que ese aroma de, como así sabroso de hombre tatuado, pero en mujer que no es tan fuerte. Me encanta. Es un aroma muy fresco. Siento que es un aroma que puedes ocupar fácilmente de día, fácilmente de noche. En cualquier temporada, porque seca de una forma muy deliciosa. Realmente este sí me encanta. En la descripción nos dice que este perfume empieza con un toque de cítricos frescos, transmitido por materias primas, intensas y escasas, como el bachu, que son unas hojas muy agradables. Tiene capullos de grosella negra. Tiene una fragancia afrutada como la manzana, el maracuyá. Tiene también un distintivo que llega rápido, una calidez rápida de un ámbar mezclado y sofisticado. Realmente sí se siente así. Y nos dice que es un aroma intenso y misterioso. Y sí, sí se siente así. Este me encanta. Es un aroma que realmente es diferente a todo lo que yo tengo en mi colección. Es algo que le suma mucho a mi colección porque yo no tengo algo así. Si me dieran a elegir entre estos dos, que es el Amberi Vertiber o el Gourmand Patchouli, me quedo con el Amberi Vertiber. Me encanta, lo amo, huele tan fresco, pero es un fresco que no te empalaga, lo cual también siento que está bastante bien. Si tú eres de aromas frescos, un poquitito dulces. El otro sí lo siento muy, muy dulce. Su rango de precios es bastante bueno cuando ya vemos y conocemos la calidad de estos perfumes porque nuevamente duran bastante, bastante bien en la piel. Tienen bastante buena proyección y fijación en la ropa, también es fabulosa. Tienen costos desde $599 hasta $999 pesos. Ahora que si comparas el precio de este con el perfume en el cual está inspirado, realmente esto es una súper, súper buena elección. Tienen un reembolso de 30 días. Lo que más me gusta de este reembolso es que a ti te llega el producto, lo hueles y no te gusta, se los puedes regresar. No te hacen absolutamente ninguna pregunta de que por qué, qué pasa, porque no te gusta, que no sé qué, que no sé qué, viene dañado, igual se regresa. Te hacen tu devolución de tu dinero. Cuentan con envío gratis a partir de 3 perfumes y también tienen descuentos hasta el 25% del producto. Ya que les mencioné toda la información acerca de los perfumes, les voy a estar contando mis tips, mis secretitos para que los perfumes duren más. Que aún así estos duran bastante, ya les había dicho, pero aparte si queremos ese plus, les voy a enseñar qué es lo que yo hago y cómo es que lo hago para que mi perfume dure perfecto todo el tiempo. El perfume que voy a estar utilizando yo es el Amber Evertiver. Amo este perfume, me encantó como ya les dije. Y bueno, vamos a comenzar con algo súper básico. ¿Cuándo te tienes que aplicar el perfume? Cuando sales de la ducha. Yo recomiendo hacerlo después de una crema hidratante. Si tú te vas a aplicar tu perfume después de salir de la ducha, hidrátate bien para que tú no estés friccionando tu perfume después. Entonces tú te hidratas bien, dejas que se absorba y cuando ya estés casi seca de tu cremita, ahí te rocias tu perfume. La segunda cosa que te recomiendo es que hagas una aplicación directa a la piel. Que no tengas ropa. Digamos que saliste de bañarte, si usas bata o si traes tu toalla pues así enrollada como siempre, ahí es cuando lo aplicas directo a la piel. Y otra cosa muy importante es saber dónde debes aplicarlo. Aplicarlo en tus puntos de pulso. Donde pasan tus venas es donde debes aplicarlo. Que es atrás de las orejas, cuello, antebrazos en la partecita de aquí, muñecas. Pero yo dejé de aplicarlo en las muñecas cuando me di cuenta que cuando tú caminas friccionas tu producto. Prefiero yo aplicarlo en la parte de aquí y dura muchísimo más tiempo aplicándolo enfrente que atrás de la muñeca. Entonces téngalo en mente, aplicarlo aquí. También puedes aplicarlo atrás de las rodillas. Y ya saben, si hay suerte, ¿saben a lo que me refiero? Me refiero en los tobillos. En los tobillos también aplíquenlo. Créanme que es un muy buen punto para aplicar perfume. Pónganselo y luego me agradecen. También les recomiendo que le den tiempo a su producto. Aplíquenlo y déjenlo secar. No lo froten, no lo tallen. Esto no lo hagan porque rompen las moléculas y eso hace que su fragancia dure muchísimo menos tiempo del cual tenía que durar porque tú estás dañando tu perfume. Obviamente como nos encanta oler rico, que nuestro cabello huela bien, también es un super plus. Después de que te hayas estilizado tu cabello, que ya te hayas peinado, ya cuando literalmente ya vas a salir, te recomiendo que apliques sobre tu peine un espallazo de tu perfume. Solamente uno para no saturar y no cargar pues de tu aroma a las demás personas y te cepillas tu cabello cuando ya esté estilizado. Antes no porque solamente vas a estar quemando el perfume, lo vas a estar flexionando y no va a durar. E incluso puedes cambiar su aroma. Te lo aplicas, cepillas tu cabello y con eso ya cuando tú estés caminando tu cabello va a oler ligeramente tu perfume y vas a dejar digamos que una estela de mayor proyección con este tip. Como ya les he comentado, lo ideal es aplicar el perfume directo a piel, pero yo sé que muchas veces quieres que huela más. Lo ideal es que te apliques tu perfume sobre tu ropa, pero ¿cómo te lo vas a aplicar? No aquí cerca, alejado. O sea que realmente esté lejos y que caiga la brisa del perfume sobre tu ropa. Esto te va a ayudar a evitar manchas, a evitar que se acentúen como partículas del perfume y se distribuya de mejor forma. Tú lo haces de forma alejada y digamos que te acercas tantito o puedes poner tu ropa sobre tu cama y rociar de forma alejada como ya les dije para que no quede directo y caigan las distintas partículas de perfume en tu ropita. Otra cosa que también les quiero mencionar y siento que también casi nadie habla es ¿qué no hacer con tu perfume? Cuando tú tienes un perfume, lo ideal es que siempre esté tapado. Si puedes guardarlo en su cajita, te recomiendo que sí, guárdalo en su cajita. Esto va a asegurar que tu perfume dure y viva muchísimo más tiempo. Otra cosa, hay que tener cuidado con las temperaturas. Los perfumes no se deben de guardar en el baño, ¿por qué? Porque en el baño, te bañas con agua caliente, se calienta, se enfría. Se baña alguien más en tu casa, se calienta otra vez el baño, se enfría. Los cambios bruscos de temperatura dañan la calidad de tus perfumes. Esto puede hacer que cambien su aroma, cambien su composición, cambien hasta su color. O sea, realmente eso. Que les dé el sol directo, que tú los tengas muy bonitos. Y sí, porque son preciosos. O sea, realmente este es un empaque que a mí me gusta. Es como bastante limpio. Y se vería bien bonito tenerlo en un mueble que se vea, pero que también esté en contacto con el sol, en contacto directo. Puede hacer que tu perfume se dañe. Esto quiere decir que va a perder las moléculas, va a perder la calidad. Y va a perder mucho de su esencia, base del perfume. Otra cosa, estos perfumes, de hecho en general cualquier perfume no va a la bolsa. Si tú quieres traer un poquito de aroma de tu perfume para retocar en el día, vacíalo en otro frasquito donde te lo puedas aplicar, pero poquito. No es necesario tener demasiado producto porque solamente te reaplicas un poquito en las zonas del cuello. ¿Por qué? Si tú traes tu perfume en tu bolsa se está moviendo y esto rompe las moléculas porque se está friccionando, se está tallando entre sí mismo el producto, lo cual daña tu perfume. Tampoco te recomiendo que lo guardes en el carro, o sea realmente si tú guardas tu perfume en el carro es porque te da igual y no te importa la vida y te da igual gastar tu dinero y decir ¡ay no me importa! Porque si aunque sean perfumes de buena calidad se pierde la calidad y la esencia del jugo de tu perfume. Tú tienes que cuidar tu perfume y el carro es de los peores lugares donde puedes tener un perfume. Mucho calor y mucho movimiento. Y bueno aquí les pongo el primer comentario, arcoiris muchísimas gracias por estar aquí, las perfumo y por acompañarme el día de hoy. Y para terminar con el último tip, el retoque del perfume. Yo no les recomiendo que se retoquen muy seguido, yo he visto personas que se retocan cada dos horas el perfume y no. Generalmente o al menos perfumes de buena calidad, de buenos ingredientes como estos te van a durar más o menos unas seis horas con una muy buena fijación y muy buena proyección. Lo ideal es que te retoques dos veces al día, punto que te pones el perfume en la mañana, en la tarde te lo retocas y en la noche otra vez y llegas a hacer cualquier otra actividad. ¿Por qué? Muchas veces tú misma te acostumbras al aroma y luego tú sientes que ya no hueles, pero en verdad si tu perfume sigue oliendo y sigue proyectando, como les digo con un perfume que tenga buena calidad y que tenga una buena fijación. Eso llega a pasar. Entonces tú al echarte perfume y volverte a aplicar más perfume, lo único que haces es aturdir las narices de las personas que te rodean e incluso la tuya se va acostumbrando cada vez más al aroma y eventualmente tú lo dejas de sentir. Lo ideal y lo que yo recomiendo es que te apliques al día dos veces un retoque. Coméntame aquí abajito si tú conoces algún otro secreto o algún otro tip que funcione para que tú sigas oliendo súper fresco y súper bonito a lo largo del día. Y bueno, para terminar el videito del día de hoy, ustedes si me preguntaran, Lota, ¿valen la pena estos perfumes en su relación calidad-precio? Y pues la inspiración sí vale completamente la pena. Realmente estoy muy sorprendida con la calidad, me gustaron mucho. Espero que les haya gustado mucho el videito de hoy. Coméntame también aquí abajito cuál es tu perfume favorito. Y acá les pongo el segundo comentario arco iris. Ya saben que me ayudan mucho, mucho, mucho si me regalan like. Se suscriben aquí abajito y activan la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos video y yo nuevo. Mis redes sociales están en la cajita de descripción para que vayan las vean, echemos el chisme. Les mando mucha, mucha luz arco iris y nos vemos el próximo video. ¡Adiós!